Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá en el CEDA nuestra estimada Rosabra González, es el ludopegagoga con la cual vamos a hablar algo muy importante, ¿por qué es importante o por qué es bueno que el niño se aburra? Pongo usted mucha atención. Mi estimada Rosabra, bienvenida y buenos días. Gracias, un placer estar por aquí y un día muy importante a mitad de la semana, miércoles. Sí, me encanta. Oye, muchos padres siempre nos preguntamos cuando tu hijo te dice papá, estoy aburrido y como padre inmediatamente busca algo que hacer, pero no entendemos que eso también le permite a ellos crecer. Exactamente. El aburrimiento, más que para el niño, es una situación difícil para papá y para mamá, porque entonces creemos que está mal que los niños se aburran. Decimos no, es que cómo va a estar aburrido, el niño está triste, el niño está mal. Entonces y no, el aburrimiento efectivamente es excelente para su crecimiento, porque el aburrimiento te permite crear. El aburrimiento es la antesala de la creatividad. La creatividad, el niño y la niña ya la tienen, innata. El punto es que cuando papá y mamá le orientan qué hacer en ese tiempo de aburrimiento, entonces el niño no experimenta la creatividad. Entonces de cierta forma es como que le limitamos la parte nata que ya tiene de creatividad, de imaginación, donde vemos niños que por ejemplo una caja la pueden usar como un carro o una caja la pueden utilizar como un sombrero. Entonces no, aquí es como decirle no, estás aburrido, te voy a dar la tablet, estás aburrido, te voy a dar el celular. También no les permite él saber quiénes son ellos, porque el tiempo de aburrimiento tiene que ver con este tiempo personal de cada uno de nosotros. Entonces cuando el niño y la niña no le dejamos que se aburra, limitamos que él empiece a saber qué hacer con su propio tiempo y cómo también conocerse a sí mismo, porque esto es lo que te permite el aburrimiento. Ahora, hay papás y mamás que le temen mucho porque quizá ellos estando a solas no saben qué hacer con sus propios pensamientos. Entonces no quiero a lo mejor que mi hijo o mi hija pase por una situación similar. Lamentablemente muchos padres cometen ese error que acabas de mencionar, agarran una tablet, le dan un móvil, andan a ver televisión o le dicen algo que realizar y el cual no va a ayudar a lo que vos mencionabas. ¿Cómo nosotros podemos crear de que desde ese enfoque como padres entendamos que eso le va a permitir, vos decías, a que su creatividad vuele, que su imaginación vuele, que su motivación se desarrolle y que se conozcan ellos qué son, qué hacen, para qué quieren hacer esto. Ok, aquí lo que podemos trabajar es un horario. Fíjate que esto es algo que no le tenemos mucho énfasis en casa. Decimos, ¿para qué un horario? Un horario es muy aburrido, para que un niño va a tener una rutina. Y si es necesario, y dentro de este horario, a veces en el horario lo que hacemos es sobrecargar de actividades extraescolares. Este otro error que cometemos. ¿Vas a tener un horario? Sí, pero vas a tener cantidad de actividad. Vas a ir a natación, vas a ir a danza, vas a ir a pintura, vas a ir a la escuela, vas a ir con tu familia. Y entonces, ¿cuál es el tiempo que el niño y la niña van a estar a solas? Jugando solo o haciendo actividades a solas. Entonces, es bueno dentro del horario no sobrecargárselo, sino que el niño sepa, ok, en la mañana, de 7 de la mañana a 12 del día yo voy al colegio, luego llego a casa y ¿qué va a pasar en casa? Y dentro de esto, ¿qué va a pasar en casa? Dejarle un espacio del día para juegos libres o actividades libres que le permitan a él empezar a explorar. Y esto lo podemos hacer desde que son pequeñitos, desde que tienen dos años, tres años, los niños tienen juegos de imaginación. A los dos, tres años son juegos simbólicos los que empiezan a hacer, que es que empiezan a crear, que un carro no es un carro, sino un avión. A lo mejor que un avión no es un avión, sino un barco. Y entonces, aquí ellos empiezan como a volar con su imaginación. Entonces, esto mismo que pasaba a los dos, tres años, tenemos que dejárselos en el tiempo, en el día a día de tus niños, incluso cuando ya son adolescentes. Te van a llegar a decir, papá y mamá, es que estoy aburrido. Y los niños que nos dicen constantemente que están aburridos son niños, primero, que no cuentan con un horario. Segundo, que tienen sobreestimulación. Ojo con esto, papá y mamá, porque puede ser que están sobreestimulados, que lo tengo en demasiadas actividades extraescolares o lo tengo con mucha hora de tecnología. También este es otro punto que afecta un montón. La tecnología no hace que todo sea como más rápido y quiero todo para allá, todo rápido. Entonces, cuando no tengo algo que hacer, aquí es donde empiezo a decir, estoy aburrido, necesito hacer algo, necesito inmediatez. La inmediatez no me permite tener este espacio conmigo mismo para estar con mis propios pensamientos y saber qué es lo que me gusta y empezar a conocerme. Entonces, dentro de este horario, dejarle un tiempo para que él haga actividades libres. Y también fomentamos, con este tiempo, fomentamos la autonomía, fíjate. Porque si no, vamos a estar con papá constantemente diciéndonos qué hacer. Y entonces, estoy aburrido y viene papá y mamá y se convierte como en un parque. Y hace una cosa y hace otra y le pasa otra cosa. Mira, puede jugar con esto. Mira, juguemos lo otro. No, está bien que jueguen con papá, pero también está bien que jueguen solos para que ellos aprendan a saber qué hacer con esa soledad. Porque si no, imagínate cuando llegue la adolescencia y quizás papá y mamá no pueden estar tan cerca de ellos. O cuando van avanzando también en edad y tienen que tomar decisiones. Y a veces no sabemos por qué es que no toman decisiones, porque quizás no han estado ese tiempo a solas. No han tenido ese espacio de conocerse, no han tenido ese espacio de autocrítica con ellos mismos también. Entonces, tiene una palabra que para muchos creen que es algo inadecuado el que se aburran tasas. Hemos sacado bastantes beneficios. La creatividad, la motivación, el autoconocimiento, la seguridad propia, el que tomen buenas decisiones a futuro y a la vez le permitan conocerse. Todo eso nace de poder llevar a cabo un horario y que en ese horario existe el tiempo de que ellos puedan realizar actividades sin ningún tipo de ayuda. Exacto. Quitando la tecnología y quitando a mamá y a papá que puedan estar en ese tiempo. ¿Cuánto puede ser ese tiempo? Este tiempo puede ser una hora, dos horas. Vamos a ver dentro del horario del niño, la niña, este tiempo, le decimos como tiempo muerto, ¿no? Entonces vino el almuerzo y después del almuerzo tenés un tiempo para vos. Podemos dejarle media hora a lo mejor. Ir probando en casa de media hora. Luego vas a una actividad práctica. Luego te dejo otra media hora solo, haciendo tus actividades solo. Luego vas con otra actividad dirigida y así lo podemos ir variando hasta cumplir de una a dos horas por día. Y eso es que el niño también se vuelva disciplinado en realizar sus labores y tareas y conozca que existe como una metodología para poder llevar a cabo su día. Eso es interesante. Y esto también puede ser los fines de semana. Fíjate que sí, los fines de semana. Dejarlo toda la semana y decirle, ok, el domingo es tu tiempo. Pero a veces lo que cometemos es este error. En la semana lo llenamos de actividad y le decimos, el domingo lo tenés totalmente libre. El día entero libre para vos. ¿Qué va a pasar aquí? No vas a ver qué hacer. Porque he pasado con mucha estimulación durante la semana. Sobre estimulación. Entonces esta sobre estimulación no me va a permitir saber qué hacer el domingo. Voy a querer seguir haciendo actividades. Esto sucede igual con adultos. Cuando los adultos no tenemos este tiempo para estar con nosotros mismos, nos volvemos solamente a hacer, hacer, hacer cosas, trabajar, trabajar, trabajar. Y de repente cuando llegue el fin de semana, hay adultos que empiezan a generar incluso ansiedad porque empiezan a decir, no sé qué hacer con mi tiempo. Hoy es domingo, no estoy haciendo nada. Necesito hacer algo. Y esto mismo sucede con los niños. Puedo estar generando ansiedad también por estar haciendo varias actividades a la vez. Entonces no le tengamos miedo al aburrimiento porque, como decía, es la antesala para la creatividad, para la imaginación, para la seguridad en ellos mismos. ¿Cómo se pueden contactar con vos, Rosauro? Bien, se pueden contactar al 87780272. Estamos como Psicojuegos en Facebook. Somos un equipo. También como Rosludo Pedagogía 2 en Instagram y Rosludo Pedagogía en Facebook. Muchas gracias. Así que terminamos la revista. Te esperamos mañana 8 en Puntos de la mañana y buenos días en Nicaragua. Nos vemos.